Cristo ama niños como yo, yo, yo Cristo ama niños como yo, yo, yo Niños como yo, Él ya redimió Cristo ama niños como yo, yo, yo Cuando estuve enfermo Me visitaste tú, nos recuerda en Mateo 25, 36 Cuanto me alegra que nuestro Señor Viera su vida por el pecador Hizo sin par maravillas aquí Y la más grande es que me ama a mí Qué maravilla me ama Jesús Me ama Jesús, me ama Jesús Qué maravilla me ama Jesús Y me ama aún a mí Altyazı M.K. Gracias. 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 Muy bien, chiquitos, ha llegado el momento entonces de recolectar nuestras ofrendas para Jesús. Recuerden que vamos a ir corriendo a sacar nuestra cajita y vamos a pedir a papá y a mamá que nos den esas moneditas para guardarlas en nuestra cajita, porque esta ofrenda va para la División Sudasiática, sí, señores. Y hoy vamos a tener un misionero que titula Azotada por el Sábado. Bueno, recuerden, mis chiquitos, que también servimos a Dios cuando le entregamos nuestras ofrendas para que así también otros puedan aprender de él. Y nuestra ofrenda para hoy, como les decía, es para la División Sudasiática. Así que los invito a que estén muy atentos a nuestro relato misionero y a recoger nuestras ofrendas. ¡No, mamá! ¡Hachón! ¡Namaste, Benjamín! ¡Namaste, mamá! ¡Namaste, David! ¡Namaste, mamá! Chicos, justo estamos en la hora de la comida Miren, aquí está ya la comida, Benjamín ¡Mira, mamá! ¡Una rata! ¿Sí? ¿Dónde, Benjamín? ¿Dónde? ¡Ay, no! ¡Benjamín, David! ¡Hay que atraparla, por favor! ¡No, mamá! ¡Estamos en la India! Y en la India las ratas son consideradas saladas ¡Es cierto, chicos! ¿Ustedes quieren saber por qué? Entonces, acompáñenme en esta aventura por la... ¡India! En la India hay un lugar muy turístico llamado el Templo de las Ratas ¿Cómo? Así como lo escuchas, el Templo de las Ratas En Deshnok, en el estado de Rajasthan En realidad, su nombre es el Templo de Carnimata En honor a una mujer que le pidió al dios Yama, el dios de la muerte Que reviviera a su hijo Pero al recibir una respuesta negativa de parte de aquel dios Esta mujer reencarnó a sus antepasados en las ratas Así le quitaría a las almas humanas aquel dios de la muerte Pero en realidad, nosotros sabemos que todo eso es equivocado Pues la reencarnación no existe Sin embargo, muchas personas en Deshnok Piensan que aquellas ratas son sus antepasados Y es por eso que ellas la cuidan y las protegen en aquel templo Las personas que desean ingresar a este templo Deben de sacarse los zapatos Al igual que en todos los otros templos que existen en la India Ya se imaginarán cómo estará ese templo con tantas ratas, ¿verdad? Pero la regla es la regla Deben de sacar los zapatos Y luego ingresan para rezar con las ratas Imagínense, les llevan alimentos como leche, fruta y hasta dulces La gente está esperando ¡Ay! Está esperando la gente Que las ratas pasen por sus pies ¿Y saben por qué? Porque ellos creen que eso atrae buena suerte ¡Qué equivocados que están, ¿verdad? Vamos a orar para que pronto llegue el Evangelio a este lugar Y así conozcan del Dios Todopoderoso Ahora, acompáñenme a conocer nuestra historia del día de hoy Por nuestra amiga Anusha Anusha, de 14 años, llora cuando habla de su padre ¿Y saben por qué? Porque él está furioso desde que ella comenzó a ser cristiana Está decidido en hacerle cambiar de opinión Todo comenzó el año pasado Cuando una vecina, quien era adventista del séptimo día Le habló a la madre de Anusha acerca de Jesús Adorar ídolos no es correcto Le dijo la vecina Deberías entregar tu corazón a Jesús Después de tantas veces que la vecina insistiera Que la madre de Anusha aceptara a Jesús Ella empezó a asistir a una iglesia adventista en su pueblo Llevaba a la pequeña y ella disfrutaba cantar El padre no iba a la iglesia con ellas No quería saber nada de la iglesia Incluso estaba decidido en evitar de que ellas también fueran Así que les hacía recordar los 20 ídolos de madera y de piedra Que tenían en casa Y les decía Nuestros dioses nos han ayudado durante años Nos han cuidado y nos han protegido ¿Por qué quieren ir a una iglesia cristiana a adorar a otro dios? Anusha y su madre se quedaron calladas No había nada que pudieran decirle al padre para calmarlo El padre al ver que de todos modos Anusha y su madre iban a la iglesia Empezó a hablarle mal a la mamá E incluso le pegó a Anusha Bajo el pretexto diciendo que estaba siendo desobediente Así que la situación empeoró más Cuando los vecinos empezaron a burlarse de Anusha y su madre Has adorado a nuestros dioses durante mucho tiempo Dijo uno de los vecinos ¿Qué estuvo tan mal que ahora vas a adorar al dios cristiano? Justo cuando la situación parecía que no podía empeorar más El padre de Anusha tuvo un accidente en la carretera Él iba en bicicleta cuando un camión lo golpeó Lo hospitalizaron en un estado muy crítico Anusha y su madre oraron al señor Para que Dios pueda restablecer la salud del padre Así también lo hizo la amiga que era adventista También oró desde su hogar Para sorpresa del médico El padre de Anusha se recuperó Y pudo regresar a casa en tres semanas A regañadientes tuvo que aceptar Que el Dios del cielo había salvado su vida Sin embargo al poco tiempo la ira regresó Y le dijo a Anusha y a su madre que no quería que fueran a la iglesia Así que Anusha y su madre no tuvieron otra alternativa Que escaparse aquella mañana del día sábado para ir a la iglesia Este año Anusha pudo ingresar a un internado adventista Es muy feliz de poder adorar al señor libremente Sin que nadie le regañe o le pegue Ya tiene su propia Biblia Cuando regresa de vacaciones a casa Enseña a sus amigos acerca de Dios Les lee la Biblia Les enseña a orar Sin embargo lo que más ella desea Es poder leer la Biblia y orar con su padre Nos pide que por favor oremos Para que su padre pronto conozca del Dios verdadero Ahora escuchemos entonces Hacia donde irán nuestras ofrendas este décimo tercer sábado Parte de las ofrendas de este décimo tercer sábado De este trimestre Ayudarán en la escuela de Anusha La escuela secundaria adventista de habla inglesa En Asam Nagar En el estado de Karnataka India A construir dos nuevas aulas Para que más niños aprendan sobre el Dios verdadero Gracias por sus generosas ofrendas Amiguitos Como gratitud a Dios Vamos a entregar nuestras ofrendas Y con la ayuda de mamá y papá Vamos a utilizar la aplicación Sevenil Gracias queridos niños Por contribuir en el avance de la obra del Señor Porque gracias a tus ofrendas Se cumplirán muchos proyectos En la división sudasiática Nos encontramos el próximo sábado Para conocer una nueva aventura en la India El versículo para esta mañana Hoy es sábado Es el siguiente Lo único que sé es que yo era ciego Y ahora veo Y esto lo encontramos en Juan 9.25 Y el mensaje de esta mañana nos dice Servimos a Dios cuando contamos a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros Muy bien Vamos a empezar entonces con nuestra historia para esta mañana Que titula Ahora veo Nuestra lección número 4 Pero antes vamos a recordar nuevamente el versículo para memorizar Y dice Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo Juan 9.25 El versículo está interesante Pero este mensaje está lindísimo Servimos a Dios cuando contamos a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros Cuando sucede algo importante ¿A quién se lo cuentas? Hace mucho tiempo le sucedió algo maravilloso a un ciego ¿A quién crees que se lo contó? Un día Jesús vio a un joven que había nacido ciego El joven estaba sentado junto al camino pidiendo a los caminantes que le dieran un poco de dinero Pero Jesús no le dio dinero Le dio algo mucho mejor Jesús escupió en la tierra e hizo un poco de lodo con su saliva Y luego se la puso en los ojos del hombre Ve, lávate en el estanque de Siloé Le dijo Jesús al hombre Así que el ciego fue al estanque y se lavó Entonces sucedió algo asombroso Tan pronto como se quitó el lodo de sus párpados Pudo ver Imagínate lo feliz que estaba Imagínate lo sorprendida que estuvo su familia cuando él llegó a su casa Parecía una persona totalmente diferente De hecho los vecinos ni siquiera estaban seguros de que fuera el mismo hombre ¿No es este el mismo hombre que se sentaba a pedir limosno? No preguntaban Sí, sí, es él decía alguno No, no, solo es alguien parecido Decían otros Este joven no podía esperar para contarles lo que Jesús había hecho por él Sí, yo estaba ciego decía Yo nací ciego Y nunca había visto Hasta hoy El hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo y me lo puso en los ojos Luego me dijo Ve al estanque de Siloé Y lávate Así que fui al estanque y me quité el lodo Y ahora puedo ver Algunos vecinos llevaron al joven que había estado ciego a los dirigentes judíos Pero los dirigentes judíos Pero los dirigentes judíos no creían No podían creer que Jesús le había dado vista Y no querían que nadie dijera que Jesús lo había hecho ver Así que mandaron a buscar a los padres Este es su hijo Le preguntaron Él dice que nació ciego ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres del hombre temían Y tenían mucho miedo de los dirigentes judíos Y no querían contestar Sabemos que él es nuestro hijo, dijeron Y que nació ciego Pero como ve ahora Y quien le abrió sus ojos Nosotros no lo sabemos Pregúntenle a él Él puede hablar por sí mismo Este joven no tenía temor a los dirigentes judíos Él estaba agradecido porque Jesús había hecho algo muy bueno por él Y no guardaría silencio Así que habló a los dirigentes acerca del lodo Y de cómo se lavó en el estanque de Siloé Y lo expulsaron de la sinagoga Oh, cuando Jesús escuchó que habían expulsado al hombre de la sinagoga Lo fue a buscar Por primera vez El hombre vio al que lo había sanado ¡Qué felicidad! Al ver la sonrisa de Jesús Él también le devolvió una sonrisa Y luego el hombre se arrodilló delante de Jesús Y le agradeció por haberlo sanado Nunca olvidaría ese día Y nunca dejaría de contar a las personas Acerca de la maravilla que Jesús había hecho con él Bien, para terminar esta sorprendente historia Recordemos el versículo Lo único que sé es que yo era ciego Y ahora veo Juan 9.25 Y nuestro versículo estaba hermoso Pero ya sabemos que este mensaje está especial Si servimos a Dios cuando contamos a otros Lo que Jesús ha hecho por nosotros Bien, esta ha sido nuestra historia Ahora veo lección número 4 Los invito para que estén muy, muy, muy atentos Y pasemos a trabajar en nuestra actividad ¿Qué tal les pareció esta historia? Impresionante, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes no poder ver? Como cuando apagamos la luz y todo está oscuro Y de repente que Jesús venga y haga un milagro Y podamos ver lo hermoso que es este planeta Tierra A pesar de la degradación por el pecado Sería genial, ¿verdad? Yo creo que este hombre se sintió muy feliz Esta actividad corresponde de la siguiente manera Vamos a utilizar escarcha Sí, así como lo ven Ustedes pueden encontrar estas lecciones Y estos recursos en la página de internet Normalmente nosotros lo buscamos en recursos bíblicos Y allí ustedes van a encontrar las guías de todos los sábados Igual nosotros las estamos proyectando Pero en el caso de no tener estas guías Papá o mamá pueden hacer este dibujo Realmente está muy sencillo Vamos a hacer la forma de una vela Y vamos a decorarla ¿Cómo la vamos a decorar? Con escarcha Si tenemos escarcha amarillita para la luz que alumbra por medio de la vela Lo vamos a hacer de esta manera Y abajo lo podemos hacer con el material que más nos guste Entonces ha llegado el momento de compartir nuestra historia Y de trabajar Ahora, para terminar nuestra clase Los invito a cerrar sus ojitos Y lo vamos a hacer con una oración ¿Listo? Entonces cierren por favor todos Todos No importa donde estén Vamos a cerrar los ojitos Y vamos a orar Querido Jesús Oramos por cada uno de los niños Que se encuentran conectados en este momento Viendo nuestra clase Gracias Señor Porque podemos ayudar a las personas en este mundo Y gracias porque tú le ayudaste a muchas personas Bendícenos en el nombre de Jesús Amén Hemos llegado al final de nuestra clase Nuestra clase que titulaba Ahora veo La próxima clase El sábado 31 de octubre Se titula Joven, levántate Así que los espero Para que se conecten a nuestro link Y puedan ver en nuestro canal Todas las clases a disposición Que tenemos para ustedes Que el Señor les bendiga en gran manera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video